Yeah, pero si fuiste mía, acaso se te olvida, under water, yeah Tú y yo tenemos historia, y eso nadie lo borra Baby, no hay otra que como tú me corras Si quieres te llevo pa' trajarte pa' el DeLoria Y pregunté por tu novio y me dijeron que sos un bobo Má, tú estás muy dura pa' estar con un tipo tan flow Ella no me pide nada, pero yo le voy al todo Es de Yacela, porque yo le voy a dar donde no le da el sol La llevo pa' Miami o pa' Nueva York No te ves bien, pero conmigo te verías mejor Yeah, y yo le voy a dar donde no le da el sol La llevo pa' Miami o pa' Nueva York No te ves bien, pero conmigo te verías mejor Yeah, pero si fuiste mía, acaso se te olvida Mami, vente pa' refrescar tu mente Oye, dice Ey, ey Mami, tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave En ese totito preso que bote la llave Cómo hacerme venirle a Hacer que lo seco me resbale Pa' que se lo encaje Yo le llego de una si me zumba Si no estoy congallando con los muchachos en la jungla Si no estoy goceando, pues ando de rumba Cabrón gastando la funda Ese culote, mami, me tiene en el limbo Y yo que tengo otra baby, tirándome a limbo Mami, todo el parqueo, donde te mano me Yo te chingo Recuerda más que no es la flecha del indie Gato tiene unos pales, pero Ella quiere conmigo el flavor Tos somos quietos, no se trenca Andamos pa' y neto, esta es la cuatro cero Mi gata de antena no se deja Se trepa en mi carrusel y no se Deja ver, deja ver Ese panticito con esa combisita chanel Deja ver, deja ver Que cara bajo contigo, porque tú a mí Y mami, tú me pones rápido Tengo que cogerlo suave Y en ese totito preso que bote la llave Cómo hacerme venir ella Hacer que lo seco me resbale Pa' que se lo encaje Yo Pa' que se lo encaje 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 Pa' que se lo encaje